Con internet, pero ya parece que todo está en la normalidad. Vamos a platicar con el presidente de la AMDA, la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato, de vehículos automotores, Arturo González Palomino. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues varios temas con los automovilistas que los tienen inquietos y ustedes, bueno, son los que tienen la información. El primero de ellos es la cuestión de la verificación vehicular, que se ha cambiado, han cambiado muchas condiciones. Ahora dirás, la Ciudad de México se complica muchísimo, pero aquí mismo vemos que ya tenemos problemas ambientales y que hay que ser más responsables, ¿no? Los que tenemos son vehículos automotores, Arturo. Así es. Bueno, realmente el cambio en las políticas públicas, como tú bien lo sabes, hay veces que se genera la política pública sin saber correctamente la operación, en qué nos puede perjudicar en la operación las verificaciones. No nos consultan y, bueno, a la asociación a nivel nacional nunca se nos consultó y a nivel local, pues menos con la ley de movilidad y transporte y, bueno, en el estado de Guanajuato. Entonces, crean una nueva norma, nos apegamos a la norma, pero, bueno, a través de los sistemas que nos marca la norma, pues vemos que los autos nuevos tú puedes llevar tu carro recién salido de la agencia a verificar y, pues, no pasa tu carro, ¿no? Es un carro, pues, lógico, con máquina nueva, con los nuevos esquemas de verificación. Entonces, tú tienes el sistema nuevo que se llama OBD, se activan estas banderas, famosas banderas, se activan hasta los 600 kilómetros o 1,500 kilómetros. ¿Te lo explica cuando tú compras un coche nuevo? No te lo explica, bueno, no te lo explica el vendedor, pero te dice, pues, acude a verificar tu automóvil. Es lógico, nosotros, pues, sí tenemos la responsabilidad de decirle al cliente, pues, tienes que ir a verificar y cuando vas a verificar, pues, no pasa tu carro. Pero no pasa no porque contamine o porque genere ciertas emisiones correspondientes, sino porque no está activado en el escáner, por así decirlo, en la computadora del auto, el cierto kilometraje para poder evaluar el desempeño en las emisiones, ¿no? Entonces, tenemos carros, pues, que no pasan siendo nuevos. ¿Y ya recibieron quejas? ¿La gente ha estado llamándoles? Sí, la gente, pues, ya ha habido muchas quejas. La verdad, a nivel nacional, en AMDA, estamos muy preocupados por el tema. Estamos buscando una... La única opción sería el poder, en años anteriores, cuando empezó la verificación, tú sacabas un auto y ya salía con una cacomanía de verificado. Ese verificado era verificado sin placas, ese P se marcaba en la verificación y esto te daba seis meses para tu primera verificación. Es decir, si yo lo saco el segundo semestre del 2017, mi primera verificación sería el primer semestre del 2017. Y es lo que estamos peleando, tanto a nivel nacional como a nivel local, para que el Estado, pues, crea estos mecanismos para que podamos generar esa verificación, pues, sin placas o sin tener que ir a un centro de verificación para que hagan el proceso. Pero además nos explicaban algo el otro día la gente del Instituto Estatal de Ecología. Se están cambiando las máquinas que están realizando la verificación para que detecten otro tipo de emisiones que no venían originalmente de la norma. Y no todos los centros las tienen. No todos. Bueno, realmente, en los centros de verificación nosotros tenemos alrededor de 30, 35 agencias que tienen un centro de verificación dentro de la agencia. Hoy en día, pues, esos centros no operan porque la nueva ley, pues, los bloqueó debido a que la nueva ley les indica que tienen que estar fuera. ¿Y no les avisaron con tiempo? No, no nos avisaron con tiempo. Nos avisaron dos semanas, sale la convocatoria y invierte millón y medio de pesos para poner tu beneficente y pues no. ¿Qué haces el equipo viejo? ¿Qué haces con él también? Y el equipo viejo, bueno, el equipo viejo te sirve para la inspección, la verificación estática, la verificación dinámica y la verificación dinámica se genera con el vial escáner, con el sistema OBD. Entonces, pues, deshazte de tu equipo, ya no sirve tu sistema de verificación y, pues, lo que vemos es que no nos meten, o sea, nos meten en apuro. La realidad es que las agencias... A los propietarios y a los propietarios de automóviles. A los propietarios de automóviles. O sea, no solamente a nosotros, nosotros realmente, los centros de verificación que tenemos en agencias es un servicio que le damos a nuestros clientes. No hacemos negocio vía la... Para no tener que ir a dos lugares. Si yo hago el mantenimiento de mi coche en una agencia, les pido que hagan de una vez la verificación. Bueno, la idea del Instituto de Ecología y de las ciertas normatividades estatales, es decir, no puede ser juez y parte. ¿Cómo me vas a verificar un carro que tú mismo hiciste el trabajo dentro del automóvil? Entonces, nosotros decíamos, pero entonces tú estás dudando de tus controles de sellos, de tus cámaras y del cuadro en todo, número de serie, placas y el sistema, ¿no? Entonces, querían evitar que los distribuidores de automóviles pudieran verificar. Así es. O sea, los distribuidores de automóviles hoy en día no podemos verificar en la misma agencia. Entonces, nos están sacando a rentar o a otro espacio a ser otra empresa que sea exclusivamente para el tema de verificación. Y pues de tener 140, perdón, 180 verificentros autorizados, hoy en el Estado son 80. Y en el Estado lo que dice es, pues son suficientes porque en el DF son menos, ¿no? Dicen, bueno. Pero ¿de cuántos vehículos? Si verificáramos todos, ¿no? Entonces, hoy tenemos un tema de migración. Ha habido veces que nos han reportado de cuatro o cinco horas esperando el poder verificar. Y en vez de que incentiven el tema de verificación... Por ejemplo, León, tomámoslo como ejemplo. Aquí hay un parque vehicular que tiene 300 mil vehículos aproximadamente. Aproximadamente 300 mil vehículos. ¿Y cuántos centros? No, aproximadamente 550 mil. Ya, 550 mil. Me quedé en un dato. Sí, 550 mil. Medio millón de vehículos en León. Así es. ¿Y cuántos centros verificadores? Bueno, de los que quedaron ahorita son alrededor de 70, 80 verificentos. De los que quedaron ahorita. Están por sacar una nueva convocatoria y en algunos medios decían que nos habían informado de esa nueva convocatoria. Pues sí, se nos informó, pero nunca se nos presentó qué requisitos tenemos que cumplir para poder tener nuestros verificentos activos. Entonces, en vez de incentivar a la sociedad a que cumpla con su verificación o que genere las adecuaciones necesarias en sus vehículos para que no contaminen, estamos desincentivando y creando un sistema totalmente burocrático para que cada vez la gente diga pues no voy a ir a formarme 4 o 5 horas y lo que está haciendo es correctivo, totalmente correctivo y no preventivo el tema de que te para un tránsito y te multa por una cantidad fuerte de 3 mil 500 pesos. Todos nos hemos topado con el tema de que hay quien te pone una calcomanía sin verificar. Así es. Regularmente son otros verificentos, no los de ustedes. Entonces, ¿esto también cómo se controla? Bueno, la idea, el nuevo sistema, y por eso es tan caro el nuevo sistema, es un sistema vía cámaras. O sea, las cámaras están conectadas a un tema de ecología y minuto a minuto está pasando y con los sellos están conectados vía internet. Entonces, tú tienes que registrar número de serie de vehículo, número de placas y el vehículo pues se le toma cierta fotografía o video para que sí sea lógico. Las máquinas traen sellos. Lectores de placa. Traen sellos en los cuales pues es complicado el poder vamos, viciar el nuevo sistema. Entonces, con esto, con los procesos que nosotros tenemos de planta. Eso cuando funciona. Cuando funciona. Con los procesos que nosotros tenemos de planta, la verdad es casi poco posible el poder viciar el sistema. Pero bueno, pues sí, en México tenemos muy buena imaginación y ingenio para podernos brincar algunos pasos. Pero bueno, cabe resaltar que a través de la asociación queremos cumplir con la norma. Es decir, estamos comprometidos con el cumplimiento de la normatividad en el tema de verificación y más aún, cada día nuestros carros nuevos hay un proceso de innovación en tecnología para que contaminen menos. Entonces, por ahí también tenemos algunos proyectos en el tema de autos híbridos y eléctricos. Pero la idea es cada vez emitir menos cantidad de gases contaminantes. Ahora, ¿hay un parque vehicular con antigüedad? Así es. Bueno, del 2006 hacia atrás no podemos verificar con el nuevo sistema. Entonces, bueno, si quieren verificar para poder accesar al listo federal tendrían que acudir al listo federal para hacer una verificación voluntaria y que indiquen que el carro no contamina. Entonces, bueno, se van a tener que ir a formar ahí otras cuatro o cinco horas para generar esta verificación voluntaria. ¿Qué nos queda? Pues lo que estamos realizando. A lo mejor vimos la convocatoria hace unos meses, pues no le dimos el seguimiento, a lo mejor como asociación o el cumplimiento como lo estamos haciendo ahora. Y ahora, bueno, la verdad sí, con el agua hasta el cuello, pues nos estamos dando cuenta de que este trabajo en medios de comunicación, este trabajo que estamos realizando, un poco de presión, pues sí nos puede dar el resultado que queremos. Uno, que tú puedas sacar tu carro de la agencia hoy en día a través de AMDA con placas, con seguro y verificado, que esa es la obligación de todos los concesionarios hoy en día. ¿Cuándo creen que puedan estar listos para hacer esto? Bueno, llevo aproximadamente un mes pidiéndole una cita a la gente del Instituto de Ecología al nuevo... Hubo un cambio. Hubo un cambio, entonces, bueno, pues ya teníamos gestionada una reunión. Llevo un mes pidiéndole una reunión al nuevo director del Instituto de Ecología la teníamos programada el día de mañana. Al parecer, para él no es urgente, pero para nosotros sí. Nos acaba de cancelar la reunión del día de mañana y creo que el día lunes es cuando nos la está reprogramando. Entonces, bueno, pues esperemos que sea pronto, no por nosotros, sino por los usuarios. Me quieren trabajo coordinado, ¿no? Ustedes son la parte importante de esto. Bueno, vamos a esperar que tengas esta reunión y nos platiques cómo les fue. Pero platícame un poco de otros datos. Ya se te apagó tu computadora. ¿Cómo estamos en...? Bueno, pues ahora somos una entidad que produce automóviles con muchas armadoras instaladas en Guanajuato, pero ¿cómo está la distribución de automóviles? ¿La venta de automóviles? La venta de automóviles... Es un indicador además de la economía también. Claro, claro. Siempre la alza en la... ¿Quieres activar tu computadora para que tengas los datos aquí a la mano o pasas el dato? Sí, a ver, no pasa nada. La venta de automóviles ha crecido a nivel nacional alrededor de un 26, 27 por ciento. La venta de automóviles es nueva. ¿2,16? 2,16. Es más, en los primeros meses... Es fuerte el crecimiento. El crecimiento en la venta de automóviles nuevos es muy importante. Y en algunos estados ha decrecido, pero en otros ha aumentado, como en Guanajuato. En Guanajuato tenemos un crecimiento alrededor del 20 por ciento. ¿Por debajo de la media nacional, pero el crecimiento? No, por encima de la media nacional. Vamos, estamos creciendo en promedio 27 por ciento, pero por encima de la media nacional. La media nacional ha entrado como el 14, 15 por ciento. Y ha habido estados donde han decrecido. Te puedo decir el tema de Chiapas, Oaxaca, todo este tema de la gente nos ha pegado bastante. Les han robado incluso madrinas. Madrinas con vehículos, bueno, se pueden ver las imágenes en línea. Y pues sí, vamos, siempre la venta de automóviles y la compra de vivienda es un indicador muy importante de que el trabajo ha aumentado, vamos, de que la tasa laboral ha aumentado o de que la gente se siente segura en un trabajo para poder sacar un crédito a tres, cuatro, cinco años. Entonces, es decir, y que hay una estabilidad económica. La verdad, en Guanajuato con el boom automotriz que tenemos y, bueno, lógico, facilidades en los créditos que se ha se ha ablandado en el tema de créditos, pues lógico, la gente opta por comprar un auto o una vivienda que, bueno, serían los bienes a lo mejor con más costo, pero con un bien duradero a unos cinco, seis años. Entonces, bueno, vemos que en el Estado aproximadamente, bueno, no aproximadamente, están vendiendo de cinco mil quinientos a seis mil vehículos al mes. Es una cifra muy atractiva. Solamente en León abarca el 30, 35 por ciento de esta venta de autos y, bueno, muy contentos por las cifras pero con mucho por hacer. Lógico, tenemos la renovación del parque vehicular y un tema muy importante en el tema de la renovación del parque vehicular el tema de los autos chocolate. Los autos chocolate... Ya no he escuchado tantas quejas sobre eso. Estabas controlado. Digo, las fronteras son menos porosas hoy, ¿no? Bueno, todavía es un problema y algunos diputados federales y algunas personas en la frontera han tenido la inquietud y, bueno, pues es muy apetecible el dar el dar en promesas de campaña el decir que los autos chocolate pues se van a regularizar. Vamos, es como decir es una ilegalidad regularizada. Y ya ha pasado. Entonces, sí, ya ha pasado. Entonces, lo que buscamos nosotros... Regularmente en campañas políticas. Así es, en campañas políticas. Lo que queremos es, bueno, si hoy en día te pega un auto chocolate pues casi casi te deja el carro ahí, se va al corralón y pues tú no tienes la información de quién cobrar. Imposible que estén asegurados. Imposible que estén asegurados imposible que estén verificados y son autos pues de nueve años para atrás, ¿no? O sea, de diez años para atrás. Altamente contaminantes. Altamente contaminantes y, bueno, pues lógico, a veces respaldado por autoridades en las cuales pues tenemos a organismos campesinos, obreros que tienen, bueno, placas especiales que realmente es plástico que no tiene ninguna variedad. Claro, como no. Entonces, pues si seguimos en el proceso de fortalecer el Estado de Derecho a nivel nacional y estatal, pues pedimos a nuestras autoridades que pongan cartas en el asunto y quien únicamente ha hecho labor sobre el tema de autos chocolate increíblemente es el SAT. Entonces, hoy en día el SAT tiene retenes junto con Policía Federal en un acuerdo en carreteras y todo para parar esos autos chocolate y decomisarlos, ¿no? Porque, bueno, pues están ilegalmente en el país, ¿no? Muy bien. Oye, el hecho de que tengamos ya tantas marcas en el mercado, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo se ha modificado la actitud del consumidor? ¿Hay más opciones? ¿Hay también para todos los bolsillos? para todos los bolsillos. ¿Cómo se comporta el consumidor mexicano de automóviles? Últimamente... ¿Se tiene confianza en las nuevas marcas chinas, coreanas? ¿Qué pasa? Últimamente tenemos un consumidor muy informado. Realmente... ¿Más que ahora con Internet? Ahora con Internet, con redes sociales, tenemos un consumidor muy bien informado que a veces nuestra gente de ventas tiene que redoblar esfuerzos en temas de capacitación porque llegan los clientes preguntando sobre temas específicos del automóvil que quieren comprar. Y, bueno, ya hoy en día en línea pueden verificar precios y pueden verificar precios de todas las marcas en 15 minutos que están en la computadora. ¿Qué tipo de aire acondicionado tiene? Así es, las bolsas de aire, bueno, ya hoy en día hay una gama de productos. Y hemos visto marcas como Kia, que bueno, es una marca coreana que pues se está comiendo el mercado pues con un crecimiento en la venta bastante importante. Y otras bancas... ¿Son baratos? Más bien es una gama media pero bueno, si el diseño y todo lo que trae nuevo va muy enfocado al mercado juvenil que pues es un comprador pues absoluto, ¿no? De 25 a 35 años que bueno, pues tienen carros y ofertas bastante importantes. Igual, el tema de las financieras que nos ayudan bastante con temas de comisión por apertura, tasas alrededor del 10-11% por así decirlo, Toyota tiene una tasa muy atractiva creo que del 9.99%. Bueno, lógico, ellos van viendo con sus clientes quienes pueden comprar sus vehículos y la verdad la gama, hoy en día la cantidad de automóviles y las opciones que tiene uno en los diferentes segmentos creo que es muy amplia y creo que en León y en Guanajuato cada día tenemos yo creo que un 80% de las marcas ya instaladas. ¿Desplazando marcas tradicionales también estas nuevas marcas? ¿O se ponen las pilas? No, se ponen las pilas. Realmente las marcas tradicionales bueno, las marcas tradicionales si me dejas darte un dato pues siguen siendo por marcas General Motors número uno a nivel estatal Nissan, Volkswagen y Ford. Son marcas pues lógico que llevan ya una gran trayectoria basado en posicionamiento y bueno Toyota, Honda y Chrysler. Entonces pues esas marcas tradicionales siguen teniendo un gran pastel o sea un gran pedazo del pastel y bueno las marcas que están entrando pues poco a poco han obtenido pedazos del mercado. También quisiera resaltar que las marcas Premium en León y bueno en el Estado de León Celaya y Irapuato tienen un gran crecimiento y bueno pues también depende del crecimiento en el tema del desarrollo económico de las ciudades. McLaren también. Ah bueno hoy en día McLaren y Lotus llegan lógico Porsche que tuvimos una visita de México y oye decía oye aquí regalan estas camionetas ok y le digo no llevo 25 contadas hasta que le dimos la vuelta las cayen exactamente y aquí la traen de automóvil familiar teniendo una camioneta deportiva pero pues teniendo los índices de seguridad pues es bastante cómoda una camioneta de ese tipo pero bueno con costos altos pero pues con grandes beneficios ¿Cómo ver el mercado en los próximos años? ¿Cómo se evoluciona? El tipo de cambio el tipo de cambio ha afectado los precios ¿Los importados más? Yo te puedo decir que el 90% de los vehículos que se venden a nivel nacional son vehículos importados solamente el 10% son fabricados en México ¿Pero y con componentes importados? Y con componentes importados así es entre creo que una gran parte de la industria automotriz deberá de ser cada porque todo lo importado está tasado en dólares no podemos decir bueno compramos a China y lo compramos en vamos en otra moneda si no lo compras en dólares y bueno pues la inflación en dólares pues te abarca en el tema de importación cada día va a ir aumentando el vamos a decir el porcentaje de el porcentaje dentro de la de esta cadena de valor esperemos esperemos que los esfuerzos de gobierno en el tema de subir a este tren de la industria automotriz sean cada día con más resultados positivos y que no sea solamente para unos pocos sino sea para muchos y también me gustaría bueno el tema resaltar aun cuando somos el último eslabón el mercado interno el distribuidor que es el último eslabón la mayoría de nuestros vehículos que fabricamos pues se van hasta algún gran mercado como es el mercado de Estados Unidos y bueno otros a Europa y otros a Asia el mercado de nosotros bueno viene de otros países y bueno es el mercado más o menos y si nos afecta el tipo de cambio es decir el tema del Land Rover Jaguar todo pues viene tasados en euro y hoy en día con la salida del tema del Brexit pues se nos dispararon los carros pero creo yo y en base a las cifras que nosotros tenemos lo han absorbido gran parte de esta inflación por el tema de tipo de cambio las distribuidoras y bueno planta y las distribuidoras muy bien hoy te agradezco mucho que nos hayas compartido tanta información y te vamos a invitar seguido porque creo que es un tema apasionante vas a vender muchos coches ahora por los que se inundaron la semana pasada así es claro 130 esperamos que hayan estado asegurados yo creo que buena parte de ellos o que la suma asegurada ha llegado a cubrir y que les paguen pronto porque las aseguradoras también son complicadas sería otro tema Arturo muchísimas gracias por aceptar tu invitación muchísimas gracias Arturo González Palomino es presidente ejecutivo de la asociación de distribuidores de automotores en León Guanajuato y en el estado de Guanajuato en el estado de Guanajuato así es vamos a tratar de hacer un enlace que nos quedó pendiente por Skype aquí